Que el sueldo de los alcaldes y alcaldesas es muy bajo y vamos a corregirlo. Nuestro gobierno va a corregir esa situación. El jefe de Estado Martín Vizcarra anunció que su gobierno aumentará el sueldo de los alcaldes a nivel nacional ante el malestar recibido por las autoridades municipales por los bajos sueldos que perciben. No, la ley prohíbe. Además de hacer ese anuncio en el primer encuentro nacional de los gobiernos nacionales, criticó el actuar de algunos municipios de disponer un incremento ilegal, como sucedió en la municipalidad de Huancayo con el incremento de sueldos de regidores y del alcalde Henry López. Hemos dicho al pueblo que nos apoye en esta lucha contra la corrupción y nos está dando el apoyo. Pero la lucha contra la corrupción no solamente la hace el presidente. El ministro de Economía evaluará la situación nacional del Perú y en el primer trimestre, antes de marzo, saldrá un decreto supremo para variar la norma del 2007 y poder modificar los sueldos e incrementarlos de manera racional, responsable y reconocer el esfuerzo que hacen.